Se trata de un uruguayo de apellidos Caetano Díaz, que fue detenido en Paso Canoas tras contar con una orden de captura por homicidio y tráfico de drogas en su país. Caetano Díaz se encuentra en Costa Rica en una condición migratoria irregular y de la entrevista realizada por las autoridades, se logró determinar que esta persona llegó a territorio panameño luego de atravesar caminando la zona conocida como el Tapón del Darién, donde luego siguió su recorrido evadiendo los controles policiales y migratorios de Panamá y al llegar a nuestro país fue detectado por los oficiales migratorios. El extranjero es catalogado con un perfil de alta peligrosidad por lo que se dictó una medida cautelar contra este de aprehensión administrativa a fin de iniciar el proceso de deportación.